Algunos de los productos de la canasta básica suben, otros bajan. Y esto ocurre por el cambio de temporada de los alimentos que encontramos en el mercado. En esta ocasión hablaremos del aguacate, que está arriba del 100% de su costo real. Pues ahorita tenemos como un 110% arriba de lo estimado aproximadamente. Disminuyó mucho la producción y la demanda nacional e internacional está muy al bien. ¿Qué opinas acerca del aguacate, que está muy elevado? Está muy caro. ¿Le afecta en su bolsillo? Claro. El aguacate no es un producto indispensable para muchos, aunque a las personas que están acostumbradas a comerlo con frecuencia, les causa un poco de conflicto en su bolsillo. No, no es una cosa que sea muy indispensable. Simplemente está caro, no lo compras, compras otra cosa y lo sustituyes. Te costaba 28, 30 pesos y ahorita está entre 55, 49, depende del lugar donde lo vayas a comprar. Lo que está económico es lo que cocinamos, porque ya para comer aguacate y limón estaba muy caro, pero ya nos cambiaron los precios ahora en las calabazas, en otras cosas. Entonces por eso el consumidor tiene que comprar lo que puede comprar. El limón en días pasados era un problema para la ciudadanía, debido a que es un cítrico utilizado por el 99% de las personas y recurrían a usar sustitutos de limón para no verse afectadas económicamente. Pero al día de hoy, el limón ha vuelto a su precio real entre 7 y 10 pesos. Con imágenes de Jonathan Flores, para Informativo, Nancy Tapia.